Es que yo quiero salir corriendo, quiero salir corriendo Un rato no más Es que yo quiero salir corriendo, quiero salir corriendo Un rato no más Pero así de atolombrada, muy lejos no voy a llegar Tampoco quiero tan lejos, tampoco quiero llegar Solo quiero salir corriendo Un rato no más Solo quiero salir corriendo Salir corriendo un rato no más Que entrevero, que quilombo, siento todo albortado el corazón Soy una especie de huracán y quiero salir corriendo, salir corriendo Hacia algún lugar Soy una especie de huracán y quiero salir corriendo, salir corriendo Hacia algún lugar Lejos, pero no tan lejos, cerca, pero no tan cerca de vos Lejos, muy lejos, salir corriendo un rato no más Lejos, muy lejos, salir corriendo un rato no más Tranquilo Tranquilo, de espelelo te se armó Para mí, que fue el dulce de higo Que llevo conmigo, para mí fue el dulce de higo enloquecedor Que llevo conmigo, para mí fue el dulce de higo enloquecedor Para mí fue el dulce de higo enloquecedor Para mí fue el dulce de higo ¡Gracias!